Entre un 90 y un 95% se encuentra la limpieza de arroyos y canales a cielo abierto en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Estos trabajos que efectúa la regiduría con la Comisión de Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales son importantes para dejar fluir el agua que escurre de las lluvias, pero no es factor determinante para impedir que ocurran las inundaciones. Aún así, con estas actividades que programan con tiempo antes de las condiciones climáticas adversas, se realizan para estar preparados ante cualquier contingencia. El municipio de Minatitlán se ha ido en varias ocasiones. Actualmente ahorita se están limpiando los que son ramales, los que son de menor afluencia de agua. Todos estos ya se están limpiando ahorita. Algunos puntos que no se han podido, son canales que pasan por predios particulares en donde no se nos ha dado el permiso para poder entrar. No vamos a poder evitar una inundación limpiando los canales debido a que poseemos muchas zonas bajas y estamos rodeados de pantanos. Entonces, bueno, no se pueden evitar las inundaciones. Lo que se trata es de llamar y pedirle a la población que nos apoye, que nos apoye para mantener estas áreas limpias. Si yo estoy colindando con un canal, pretenderíamos que, bueno, si mi terreno colinda, tratar de mantenerlo limpio, finalmente yo estoy colindando con este canal. Se trata de mantener la limpieza. En este sentido, ante el caso de presentarse inundaciones en viviendas, esta comisión informa que ya se tienen ubicados algunos albergues. En la coordinación, el alcalde ha girado desde el principio, vamos, desde que se nos han dado todo el conocimiento de todos los huracanes que van a venir y de las tormentas orpicales. Las indicaciones para poder estar agrupados, hay una comisión bastante extensa en la cual participan encabezados por el señor alcalde José Luis Sáenz. Él encabeza todas las direcciones, estamos trabajando, estamos coordinados. Los Protección Civil ya tienen los puntos de albergue, que constituyen escuelas, iglesias, en los que por constituir edificios de mayor capacidad pueden albergar mayor cantidad de familias. Ya todo esto, los puntos ya se tienen vistos.